Alejandro Fúnem, médico y exconcejal de la capital boyacense, realizó en el Barrio Libertador la presentación de su precandidatura con miras a la Alcaldía Mayor de Tunja por el Partido Conservador. Primero mucha emoción, mucha emoción de ver cómo los amigos, la comunidad cunjana, los diferentes sectores han acompañado este propósito. Pensamos que iban a ser menos las personas que nos iban a acompañar, pero de verdad nos llena de emoción ver ese sentimiento que ha logrado despertar este propósito. La disposición de las personas por ayudarnos, por acompañarnos, por construir y definitivamente creemos que este es el camino. Vamos a enfocarnos para que el directorio municipal y el directorio departamental nos permitan avanzar en este escenario y construir un propósito de ciudad. Este barrio fue donde crecí, este barrio fue donde hice mis primeros pasos. En esta cancha gané mis primeros partidos de fútbol, en el fútbol diríamos por cábala, el que gana repite. Y acá quisimos que esa cábala se presente para que este partido lo ganemos. Quise hablar con el sentimiento que me embargaba en el momento, con lo que han significado estos cuatro años para mí, con lo que han significado estos cuatro años para mi familia. Y con ese sentimiento, con ese amor y con esa emoción que ha generado, quise transmitirlo a las personas que nos acompañan y hacerlo extensivo a todos los tunjanos. La jornada contó con la presencia de más de mil personas, entre las cuales estuvo el candidato conservador a la gobernación de Boyacá, Jonathan Sánchez, diputados, concejales, precandidatos al Consejo de Tunja, precandidatos a la Asamblea de Boyacá y comunidad en general.